Me ha pedido la palabra el senador Francisco Chaguán. Presidente, primero apoyar los puestos tanto por el diputado Milosevic como también por el alcalde y las asociaciones de Arica. Potenciar el puerto de Arica, potenciar además la posibilidad que puedan tener una administración autónoma, nos parece que es vital pensando no solamente en la geopolítica, potenciar una zona fronteriza relevante, sino porque además nosotros consideramos que efectivamente acá no puede haber un monopolio particularmente de la sofra. Y tal como hemos defendido con mucha fuerza la posibilidad o impedir la posibilidad que se establezca en almacenes de portuario fuera de las zonas portuarias o de las regiones portuarias, consideramos esencial también que en el caso de Arica pueda haber efectivamente una administración autónoma que permita efectivamente que Arica despegue. Y en ese sentido, tal como hemos estado siempre en la lucha y apoyando fundamentalmente Arica, ya sea en lo que dice relación con la ley de puertos o en lo que dice relación fundamentalmente con la ley de casino, hemos señalado también que es fundamental que la zona franca tenga una administración autónoma. Ahora, como esta es una medida que seguramente requiere patrocinio del ejecutivo, a mí me gustaría hacer el charlado al gobierno y al subsecretario de Hacienda, porque queremos saber si finalmente esta materia, que va por supuesto a tener el impulso y el apoyo de los senadores de la Comisión de Zona Extrema, nos gustaría saber qué piensa Hacienda al respecto y si tiene posición tomada. Presidente. Vamos a comentar las preguntas. No sé si hay alguna pregunta que sea atinente a Arica Parinacota por parte de la Cámara Chilena Aduanera. Entiendo que sí, le ofrecemos la palabra entonces. Buenas tardes, gracias señor presidente, gracias a los senadores por escucharnos. Y nosotros justamente como Cámara Aduanera estuvimos la semana pasada en Arica. Nos juntamos con la gente de los industriales de Arica y en realidad estuvimos viendo gratamente en el sentido de que la destinación de depósitos aboneros justamente viene como anillo al dedo a la zona para poderla aplicar. Y en ese aspecto estamos de acuerdo con lo que están planteando en este caso la zona de Arica. Porque una cosa, el proyecto originalmente era a lo largo de todo Chile, pero lo pidió expresamente Iquique y Punta Arenas que se excluyeran. Pero acá Arica está pidiendo justamente que se aplique. Y en ese aspecto yo creo que es bueno para el proyecto. O sea, lo está ratificando. En ese aspecto yo creo que es un punto positivo para... Yo creo que incluso sería la mejor zona porque estamos recorriendo todo el país viendo cómo va a afectar esta ley de modernización. Y uno de los aspectos que sería positivo, y yo creo que es redundar positivamente con respecto al impacto económico que tendría, es en Arica. Así que eso quería dar. Muchas gracias entonces por el planteamiento. La palabra la solicitaba el senador Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, mire, en primer lugar saludar al alcalde, al subsecretario, al director de Adobana, al alcalde, al diputado, y a quienes nos visitan desde Arica. El sentimiento de ustedes es uno, por supuesto, que no solo lo comparte, sino que está en el ADN de quienes vivimos en regiones que tenemos tratamientos tan desiguales. Cuando nos tocó crear esta nueva región dijimos que nosotros no queremos regiones de papel. Queremos regiones que sean capaces de tener proyección y desarrollo, y vida propia, identidad, en fin, todo lo que es deseable para el desarrollo de un territorio en nuestro país. Y me ha tocado, por invitación de nuestro querido diputado, y por estar en otras comisiones, visitar, conocer el alcalde, además, Arica, y uno no entiende cómo han podido sobrevivir. O sea, esto ni siquiera le voy a preguntar cómo viven. ¿Cómo sobreviven? Porque entre Tacna y Quique, la verdad es que habría que, el alcalde, tener que apagar la luz, alguien poner el candado, cerrar, y si no fuera por el tesón de las ariqueñas, de los ariqueños, esta cosa no andaría. O sea, es así de simple. Entonces, por su intermedio, presidente, transmitirles que cuentan absolutamente con nosotros. O sea, no solo entendemos la petición, sino que observamos que aquí hay una paternidad comercial de la zona franca de Iquique, de Punta Arena, que pone un pie de pomo sobre quiénes somos los, o quiénes tienen la vecindad, ¿no? Y absorben absolutamente todo lo que es el desarrollo comercial, industrial, económico. Entonces, no solo lo entendemos, le repito, a mí me interpretan ustedes absolutamente, y cuando hablaba del alcalde, la verdad es que uno se siente con la interpretación completa. Las veces que hemos hablado con el diputado, exactamente lo mismo. Ahora, hay una cosa que viene. Nosotros estamos en otras comisiones, en la de gobierno, y viene la elección de las gobernadoras o los gobernadores, y vienen los traspasos de competencia. Entonces, yo me imagino que el subsecretario, por ese lado, más o menos, tendrá que acoger o responder la consulta que le hace nuestro buen amigo senador, el senador Francisco Chaguán, cuando dice, bueno, ¿cuál es la opinión del gobierno? Yo quiero entender que la opinión del gobierno es dejar de tener estas zonas de sacrificio, o es el término que usa nuestro amigo senador Antonio Horvath, y no solo cumplir la palabra empeñada, sino que hacer que haya desarrollo y progreso en este territorio nuestro nacional. Y cuando nos acordamos cuando estamos a punto de un conflicto, cuando estamos viendo que por el otro lado van poblando, por el otro lado van poniendo al lado de nuestro territorio vivienda, tienen temas de agua, regadío, o cuando a alguien se le ocurre la brillante idea de hacer una clase de turista política y llegar allá para presentarse en un territorio que con suerte en el mapa conoce. Con suerte en el mapa conoce. Entonces, cuenten con nosotros, absolutamente, cuenten con nosotros en esta petición justa, en esta petición razonable, en esta petición de equidad, de igualdad, donde yo creo que nadie de nosotros va a estar ajeno al sentimiento que ustedes tienen. Bien, entiendo que interpreto también a la comisión, desde luego van a contar con el respaldo no solo moral, sino que en Los Hechos, la región de Arica, Parinacota y sus habitantes. Pero no está viendo por televisión, no le quepa la menor duda. Está en la oficina viéndolo por televisión. Diputado Melero. Gracias, presidente. Bueno, este tema, cuando pasó por la Comisión de Hacienda en la Cámara, fue un tema que se empezó a ver y en su trámite ahora en el Senado ha tomado el cariz que genera que lo esté viendo la Comisión de Zonas Extremas. Yo, la verdad, presidente, muy breve, quiero transmitirle que he conversado de este tema con el senador Jaime Orpiz. Para todos ustedes no es ningún misterio por qué él no está acá ahora, pero yo quiero respaldar lo que han planteado los representantes de la zona, tanto el alcalde Urrutia como el diputado Vilo Osevich, de la necesidad de mantener esta destinación adanueira como zona de extensión en Arisca. Yo creo que los argumentos los ha dado también muy bien la Universidad de Tarapacá. Y yo solamente quiero decir que para los señores senadores que tienen que legislar este tema, acá también está el senador Bianchi, pero se fue, en el marco en que estamos hoy día, en la situación geopolítica que representa a Arisca, en el marco de las dificultades que estamos teniendo con Bolivia, en la fortaleza de entender esta zona extrema, con Bill y Mitrofe, y en el marco de lo que ya ha sido la decisión inicial de establecer un plan de inversión en las zonas extremas, especial, como el que se está concretando los famosos mil millones de dólares, sería incomprensible que se le quitara esta situación a Arisca de no permitirle estos almacenes y generarlos exclusivamente en la zona franca de Iquique. Es como ir contra la corriente, Presidente, de lo que ha sido el sentir de un cúmulo de decisiones que se han ido adoptando, desde los beneficios arancelarios, la decisión del plan de zonas extremas, que obviamente debe de ser mucho más que eso, pero en fin, es un primer paso en la forma de ir generando una visión de tratamiento especial y distinto, que no es un capricho, sino que es una realidad y una necesidad. Entonces, no quiero argumentar más porque estaba en otra comisión, he escuchado las intervenciones que hay, y solamente decirle que me parece fundamental que en esta materia la dirección de aduana y el Ministerio, a través del subsecretario, entienda y comprenda los argumentos, y también salgan de lo estrictamente aduanero, o de las franquicias de zona franca, y tengan una visión integral de lo que significa una coherencia con lo que han sido las políticas de este gobierno, de anteriores, de los tiempos de Ibañez para adelante, para que lo pongamos claro, en general una zona especial que tenga un tratamiento especial, y una pérdida de esto sería ir contra la corriente de lo que yo creo que el país necesita, no solamente Ibañez, el país necesita que efectivamente en esta zona de Chile se mantenga esa situación especial, diferenciadora de otras regiones del país. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Melero.